El hereje rebelde Se ve de que hermese Esther se embellece en frente de frente Es de temple terrestre Crea levemente en el deber El degenere en vez de repelerle le vence Se ven brevemente Temen se decrete el envejecer Se envenene el éter Se cercene gente Se eleve el jerez Desde el estrés del jefe El hermese crece El excedente le pertenece Se ejercen leyes de mentes Se debe beber detergente en vez de leche Ser pelele, ser pedestre Ser deferente es menester Entretenerse en tejer redes Emprender rebeldes en el este Trece rehenes perecen de sed en el frente Fenecen de herpes, de peste El hermese en egres Se pretende reprender herejes Perderles Esther ven Relee el deber El jefe se excede Prevece el tren del semestre Me enteré del brete de gente decente en el este Nenes, bebés perecen Bebés perecen El demente es el hereje rebelde Desprende el lente del creer Mete el entender Sede excelentes mercedes El rebelde merece El bel Esa palabra no la conozco El belvedere Esther Eres efervescente Ten en mente el mestre del jefe Errete vehemente De repente crece Reverdece Expele seres Ese vegete me prende Es jefe Regente Gerente Verenemente De veres Llévenme al neceser Llévenme de peces Repten Trepen Dejen de verme Rézenme preces Enderecense Respétenme Festejenme Perseveren Refrenense Esperen Preferentemente Esperen Vegeten Déjense Se cree el señor El tres reyes El jejen De nedén Esther Detente Pretentes Descreer de él Efren Temerle es Endeblez El presente deber Ser Del rebelde Es el terrestre Es el en vez del jefe De él Es ese dejen Desreprender Ese mézclense Ese bensense Ese Desense El entender Debe extenderse Bueno Estamos leyendo una probadita De un texto De Oscar De la borbolla El libro se llama Las vocales malditas Es un ejercicio Bastante complicado Es complicado Y hasta difícil de leer En ocasiones Ya nos dimos cuenta Que es complicado El asunto es que Se dio a la tarea De componer Historias coherentes Partiendo El uso de una sola vocal En todas las palabras Entonces es un ejercicio Bastante complicado Y está cabrón ¿No? Ahorita vamos a leer Un poquito de las otras Porque no creo que nos dé tiempo De leerlas completas Ya vimos que es Por lo menos el de la OSI Lo debemos leer Porque es una maravilla A todo esto Vamos a aplicar La bañera de Adivinen dónde estamos No Ustedes no lo ven Pero estamos En la biblioteca Vasconcelos Clandestinamente Porque no tenemos permiso Estamos en el balcón Porque pues es muy Ñero Estar leyendo así de fuerte Es muy literatura Con toda la banda Que está estudiando De aquel lado ¿No? Y como siempre está Mónica Hernández Hola Kenia Rodríguez Kenia Rodríguez Yo soy Efraín Mucho gusto Doña chingona Con vergas Doña chingona Platícanos un poquito Del autor De Oscar de la Borgolla Pues es oriundo De la Ciudad de México Ya este año En septiembre Cumple 70 añejos Ya era lo que estamos hablando Hace rato Exactamente Y que seguramente Todavía va a dar para más Pues tiene una obra Muy prolífica ¿Qué tan prolífica? No, estabas hablando Este de No sé ¿Qué será? Tal vez un Un libro por año En los últimos Treinta Tal vez Yo hubiera pensado así Como una Una veintena Una veintena Es una estimación Muy adecuada Sí, sí De hecho su formación Es como filósofo Así es En la UNAM Y luego este En la Complutense de Madrid Ajá Pero su oficio A pesar de que la filosofía Sí está bastante presente En todos sus textos Sí No hay falla Sí Pero sí El ejercicio Como tal Este El oficio De la escritura Pues Es lo que lo ha llevado A ser también En una persona En una persona Premiada Y es muy activo En el ámbito cultural nacional Sí, o sea Incluso tuvo un programa En el cuarenta En el veintidós En el veintidós Yo lo veía en la hora elástica Ajá En últimos años Estuvo esta de Canal 40 Este También estuvo en la Sojén Sí O sea El Señor es una Es una vaca sagrada Y es como la María Y es como la María Sí, así nació O sea Nace en familia intelectual Nace en este mismo entorno ¿Quién es su padre? Entonces Pues es un filósofo Famosísimo mexicano también Entonces Esa misma línea Es la que le da como la pauta ¿No? Para seguirse por ahí Y lo hace muy bien Y lo hace desde muy joven Un sujeto brillante Un aparte brillante ¿No? Sí Perfecto ¿Cuál fue el último que salgó? El de pensar El arte de dudar Bueno, yo me acuerdo El arte de dudar No sé si después tenga otro ¿Qué fue del 2016? Por ahí Tenemos un chingo aquí Bueno, sí Aquí la verdad es que nos hicimos De un montón Aquí de Baconselos hay todo Aquí hay de todo Baconselos patrocinan No, no, no Hay algunos que les queríamos recomendar Aparte de los que están aquí A ver, tú ¿Querías recomendar? Claro, yo quería recomendar Yo nada más he leído las vocales malditos Para que lo he hecho leo Un par más que es la libertad de ser distinto Que tiene la virtud de ser un montón de mini relatos Hablando de filosofía y hablando de experiencia de vida y de todo lo demás En ese sentido Es un compendio se podrá decir de mini relatos muy Una antología Una antología Una antología Sí Este... Muy chingón La verdad es que no me queda más que decir Se la tienen que echar Es yo creo que de lo mejor que tiene Y también el futuro no será de nadie Que eran los que estaban aparte de los que están aquí Esas son novelas No Esas son novelas Son los únicos que no encontramos Es como el ejemplo del escritor todoterreno Sí, completamente Pero todo a partir de este concepto filosófico Entonces creo que no está Sí Y todo el tiempo está como... Bueno, está como cuestionándose El... Eso, que las personas A pesar de que tengamos noticias tan devastadoras Es importante Pues no ser... Esforzarnos por no quedarnos en la ignorancia Sí De alguna forma Es muy crítico de ello también Sí De no ir a buscar más allá De no ir... Bueno, con lo que tú decías, ¿no? De quedarte con esto y ya Él es un experto en la crítica En el pensamiento crítico Y digo, filósofo al fin y al cabo, ¿no? Sí, en que las verdades son dogmas Ah, claro Y que hay que buscar otras opciones Yo tengo una... Una opinión respecto a los supuestos escritores Que se dicen escritos porque hacen poesía Pero dicen que no hacen narrativa ni... Ni... Ni cuentos Ajá Hacen poesía y ya son escritos Y no leen ni siquiera otra cosa Porque dicen que se contan Se contan menos A mí se me hace una vil mamada Yo... Pienso que para autonombrarte escritor Debes conocer por lo menos... Quizá no ser bueno Pero saber hacer... ¿Otras cosas? Sí, porque un poeta para mí... Pero bueno... Me lo paso por la punta de la verga, ¿ves? Aquí este... Bueno, ¿qué? O sea... ¿Uno? ¿Qué asco? ¿Otra? Este... ¿Qué? Primero... Guaca Segundo... Es que creo que tiene que ver además del oficio Pues con si realmente es tu oficio, ¿no? Claro O sea... Y hay personas que en efecto... La poesía la escriben porque es lo que les sale O para lo que les da Para lo que te alcanza Para lo que te alcanza Para lo que te alcanza O tienes que ser hiper ultra requete archirre contra chingón De la poesía O entrarle a todo Sí Y él entra a todo Pero creo que lo hace también de una forma muy orgánica No creo que sea forzado por lo mismo que les digo Por el bagaje que ya trae Exacto No, no, no Él en las entrevistas jamás se ha asumido como escritor Es muy crítico consigo, con su generación Sí, mucho Y pues además... Bien dicen, ¿no? El diablo más sabe por viejo que por diablo Y el señor ya tiene... Y es un rebelde de coraza, ¿no? Sus buenos años, Jessy Napam Con todo respeto Sí, sí, sí Claro, entonces... ¿Que nos aventamos este completo en partes para no trabarnos o cómo? Yo... Yo apelo a que Monique... Chíngatelo, Monique De una... El de la O quizás sea el más conocido y es muy bonito Y el más genial porque... Y es muy genial Es muy coherente y tiene imágenes muy fuertes A pesar de... Sí Se llama Los locos somos otro cosmos Dale con fuerza Otro colocó los shocks Rodolfo mostró los ojos con horror Dos globos rojos, torvos Con poco fósforo como bolsos fofos Con bolos hombros, sollozó No, doctor, no Loco, no Sor Socorro lo frotó con yodo Pon flojos los codos, rogó Ponlos como yo Nosotros no somos ogros Sor Flor tomó los mohosos polos color corcho o grueso Con gozo comprobó los shocks con los focos Si te cansas nos dice Los tronó Brotó polvo con ozono Rodolfo oró Lloró con dolor No, doctor Oto Shocks no Sor Socorro con monótono rostro colocó los pomos Ocho con formol Dos con bromo Otros con cloro Rodolfo los nombró Rodolfo los nombró Toctos colosos Con dolorosos tonos los honró Como no los colmó los provocó Son solo orcos, zorros, lobos, monos roñosos Sor Flor con frondoso dorso lo tomó por los hombros Sor Socorro lo coronó como robot con asco borro con plomos Rodolfo con fogoso horror dobló los codos Forzó todos los poros Chocó con los pomos Los volcó Soltó tosco trompón Sor Socorro rodó como tronco Pronto doctor Oto Convocó Sor Flor Pronto con cloroformo Yo lo cojo Rodolfo lloroso con mocos Los confrontó como toro bronco Tomó rojo pomo Gordo como porrón Sor Flor sonó como gong Rodó como trompo Se sobró Oto Solo con Rodolfo Rogó como follón Rogó con dolo Rodolfo Don Rodolfo Yo lo conozco Como doctor no gozo con los shocks Son lo forzoso Los propongo con hondo dolor Yo lloro por todos los locos Con shock los compongo No doctor no Socorro ronco Rodolfo Los shocks no son modos Los locos no somos pollos Los shocks son como hornos Son patros con motor Son horas como coros o como cornos No doctor Oto Los shocks no son forzosos Son solo poco costosos Son lo cómodo No lo amoroso Lo pronto Doctor los locos Solo somos otro cosmos Con otros otoños Con otro sol No somos los morbosos Solo somos lo otro Lo no ortodoxo Otro horóscopo nos tocó Otro polvo nos formó los ojos Como formó los solmos O los osos O los chopos O los hongos Todos somos colonos Solo colonos Nosotros somos los locos Otros son loros Otros topos Osólogos O como vosotros Ontólogos Yo no los compongo con shocks No los troncho No los rompo No los normo Rodolfo Monologo con honroso modo Pruebo Comprobo Como los locos Solo son lo otro Otro Sordo como todo Ortodoxo No lo oyó Lo tomó por tanto Trancó todos los pros Los borró Solo los soportó por follón Obró con dolo Rodolfo no lo notó Otro rondó los pomos Tomó dos con clara forma Como molotovs Los botó Rodolfo con los ojos rotos Mostró los rojos hombros Notó poco dolor Borrosos los contornos Gordos los codos Flotó Con horroroso torsón Rodó con hondo sopor Rodolfo soñó Soñó con rocks Con blandos gnomos Con pomposos tronos Con pozos con oro Con foros boscosos Con olorosos lotos Todo lo tocó Los solmos con cocos Los conos con aporto rojo Los bongos con tonos Como foxtrot Otro los forró Con tosco cordón Los sofocó Rodolfo se lo roncó Sor Socorro Tornó con poco color Sor Flor Con bochorno tomó ron Oh, doctor Lloró Oh, oh Nos dobló con sonoro trompón Otro contó Cómo lo controló Otro pospón los shocks Rogó Sor Socorro No, no los pospongo Loco o no Yo lo jodo No soporto los rollos Pronto Ponlo con gorro Cómo, doctor Notó Sor Flor ¿Ocho volts? No No sólo ocho Todos los volts Yo no sólo drogo Yo domo Lo domo o lo corrompo Como bolso Oh, no, doctor Otto Como bolso no Cómo no, Sor Socorro Nosotros no somos tortos o mocosos Somos los doctos Ojo Sor Socorro No soporto los complots Otto con morbo soltó los bols Los prolongó con gozo Sor Socorro con sonrojo sellozó Sor Flor oró por Rodolfo Rodolfo roló como mono Tronó como mosco Otto lo nombró Don gorgojo Loco roñoso Golfo Rodolfo se sobró con sonso momo Otto cortó los shocks Qué genial, ¿no? Muy bien Sí Pero Aparte de lo De la dificultad que implica eso Es una historia hasta al final triste, ¿no? Tristísima Pero es muy disfrutable Una coherencia, sí, sí, sí O sea Es tan rica Ajá Pero a lo que me refieres A mantener esa coherencia Ah, claro Mantener la coherencia Sí, porque puedes hacer Un pinche ejercicio de escribir Unas palabras con un habla vocal Ajá Pero que no se entienda nada Ajá Que no haya una estructura Y aquí toda esta estructura Ahí es donde está El genio Y es una historia muy trallable aparte, ¿no? Es una historia Sí, 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 sí Y aquí hay razones muy padres Como eso de los De argélios O como... Ah, por cierto El Bergerel este Es una marca de vodka polaco Ah, mira la palabra que no salía Ah, de acuerdo Por eso es una... Pero este... Este libro en especial me recuerda un poco a lo que dice este Alonso Escoel en el estilo literario En los apartados de la descripción Que... Como cuando ya somos mucho más grandes Se nos olvida este juego con las palabras Y que a mí es algo que me encanta de este juego con las palabras Y es tan divertido y es tan disfrutable ¿Vale? Es como... El saborear estas palabras Claro Lo espumoso que tiene Pues es que literalmente lo estás paladeando, ¿no? Exacto Estás arrastrando la lengua Sí Es algo... Degustando el lenguaje como tal No, y aquí se nota este tremendo uso del lenguaje Y tremendo... Dominio, ¿no? El dominio que tiene de todas las... Bueno, pues en este caso de las palabras, ¿no? Claro O sea, lo vasto que conoce al respecto Lo amplio que es su vocabulario Para poderte hacer una historia coherente Con palabras solamente con una sola boca Que ahí es donde está la... La magia de escribir, ¿no? La pericia, sí En tener el acomodo, el ordenamiento adecuado de las palabras Con sentido, con rica El éxito más la imaginación y el ingenio, ¿no? Se convierte en una cosa maravillosa Como lo es las vocales malditas Nos está ganando el sol Entonces les vamos a hacer nuestra... Sí, es cierto, ya no nos vemos Les vamos a hacer nuestras... Hay dinámica web Sí, tienes que hacerte una dinámica Yo... Híjole A ver, mientras hablen Ustedes... Mientras hablen Digan algo... Digan algo... Digan algo bonito Oh, pues si quieres leemos otro de no sé qué vocal O algún... Ah, pero también... Algo que... Este... Estaría bueno... Es que la... La banda que... Que ve... Que escucha... Ah, porque estamos en Spotify Sí En el YouTube Ajá... Este... Que también... Digan que... Que les gustaría... Escuchar por acá... Yo por ahí he leído un par de propuestas Sí... Propongan... Propongan... Estaría... Estaría suave... Bueno, pues en vista de que se... Está yendo la luz... Creo que vamos a cerrar, ¿no? Pues sí... Sí... Una dinámica... Una dinámica... Pero a mí no se me ocurre nada... Y además son los chicos los que le propone yo Ajá... Yo siempre me someto a lo que... Aquí en La Vasconcelos van a poder encontrar Nades para Tanto... Van a poder encontrar lo que les leímos de las vocales malditas... Van a poder encontrar también Asalto al Infierno... Filosofía para Inconformes... Que también es una joya... Van a encontrar también en lo que les... O sea, ¿se fijan cómo le estoy dando tiempo a Kenny para que piensen? Sí... No se me ocurre nada... O sea, en vez de estar pensando... Me estoy viendo el hotel allá... O sea, ¿qué onda ahí pensando? Es que como estamos en La Vasconcelos... Me acordé que al lado está el Choco... Ya salió la primera estrella... Ya se acabó el problema... La vida de un muerto también está... Dios sí juega a los dados... Y era lo que les decíamos hace rato... Realmente su carrera es súper modífica... Entonces... Cualquier texto que se encuentre... Cualquier libro que se encuentre... En Oscar de la Borbolla... De verdad es una gran recomendación para que... Para que le puedan... También escucharlo hablar es maravilloso... Es una cosa preciosa... Busquen en YouTube... La Hora Elástica... Y es un programa muy bonito... Y tiene participaciones muy amenas... Y aparte... Me gusta bastante... Digo, si también le hace a esto usted... De la escritura y todo esto... También dan talleres... Acerquese... Acerquese... También dan talleres... También dan cursos en varios lados... Y nosotros nos vamos a... A proponer hacer un texto con una... ¿Qué se me ocurrió una...? ¡Ay, verga! Sí, porque ya no nos vemos nada... Así... En las tinieblas... Hablando de las vocales malditas... Pero esta vez vamos a... Decir... Palabra maldita... ¿Cuál es la palabra maldita? O sea... Yo en mi vida tengo una... Una palabra maldita... Pero así... Piénsenle cuál es... Sí... En lo que le echas tú... Esa palabra maldita... Pues mi palabra maldita es un nombre... ¡Ah, cabrón! ¡Santo! ¿Un nombre o un nombre? ¡Nombre! 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 El nombre es Lola... ¡Wow! ¿Por? Échale... Porque cuando yo era... Una criatura del Señor... Muy chiquitina... Mi primera palabra... Fue Lola... Pero... No fue nada más... Lola... Así... Fue Lola chinga tu madre... ¡Wow! Lola era una de las primas de mi papá... Que hacía el favor de cuidarme... Entonces... Yo me acuerdo que... Yo... Detestaba estar con ella... O sea... Era así como de... No te aguanto... No te soporto... Y este... Y todo el mundo me decía... Lola para aquí... Lola para allá... Y pues... En la familia... Bien pelados... Bien pelados... Muy mal hablados... Y así... Recuerdo que... Pero... Yo no recuerdo mucho de mi infancia... Casi nada... Pero eso sí... Me acuerdo muy bien... Que yo estaba muy... 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 Requeté enojada... Y entonces... No te voy a decir... Lola chinga... Tu madre... Así... Ay cabrón... Y... Incluso estuve pensando... Ahorita... Que veía las letras estas... O sea... Como uno... Desde que es niño... Tiene este gran acomodo... Y ordenamiento... De lenguaje... De ordenamiento... De lenguaje... Exacto... O sea... Para transmitir un mensaje... Así de poderoso... Así... En cuatro palabras... Ya... Desfogué mis primeras frustraciones... Infantiles... Ah no... Chicos... Y a la fecha... Lola es un nombre que... Digo... Cuando leí... Lolita de Nabucod... Fue así como... Sentí raro... ¿No? Con el nombre... Y después me fui como... Apropiando un poco... O sea... Te tienes que resignificar... Para leerlo... Porque si no... Imagínate como... Te hubieras quedado con otra idea... En efecto... Sí... Esa fue mi palabra maldita... Sí... De acuerdo... Pues yo ya... Lo estuve pensando... Y... Creo que... La mía... Es autoridad... Porque... Toda mi vida... Ha sido un constante... Porque todas somos padres... No mames... O sea... Desde que... Tengo... Uso de razón... No puedo con esa... Con esa madre... Que te impongan las cosas... Yo siempre tengo que buscar la manera... Me corrieron de la primaria por... Por Contreras... Ajá... Igual... Hasta de la nocturna... Me corrieron... Ahorita... De los trabajos... Nunca pude armarla... Porque cuando... Alguien se... Se dirige a mí... Con autoridad... Yo no lo tengo... Este... Yo soy incapaz de someterlo... No hay forma... O sea... Cuando... Cuando lo respetas... Porque son inteligentes... La chingada... Pero cuando es un hijo de puta... Que es ignorante... Que suele haber... Es un peligro... Porque no necesariamente... Las personas inteligentes son chidas... Bueno... Pero cuando lo respetas... Me refiero... Respeto se gana de distintas maneras... Claro... Existe mucho... Y a esta puta edad... En la que ya... No... Ya no hay forma... Ya no hay forma... Ya no hay forma... Ahorita tengo que ceder un poquito... Y aprender a... A... Pues es que... ¿Cómo se puede decir eso? Pues es que no es ni siquiera ceder... Es como mediar... Ajá... Mediar... Negociar... Bueno... Esa ha sido... Mi pinche palabra... De toda la puta... Pues como los dos van metidos... A cosas como... Oscuras y negativas... Me uno... Me uno a la causa... Creo que mi palabra negativa... Va a ser... No... Pero no... Sin palabra maldita... Sin palabra maldita... Sin palabra maldita... En ese sentido va a ser... No... Yo tengo una onda también con el no... No... Yo no tengo problema de autoridad como en frente... Pero por ejemplo... Soy de estas personas que creo que todo se puede... Entonces yo cuando te escucho decir un no... Haz de cuenta que... Que como que no lo oigo... O sea... Yo te digo... Nos vamos a las seis y tú me dices... No... Como primera palabra... A mí me... Se me prende algo... No... Entonces a las siete... Entonces a las siete... Ajá... Mientras tú no me... Me expreses un no categórico... Que evite cualquier posibilidad de que suceda el evento... Es como si... Es como si no me la creyera... Es... Es una cosa muy particular... Sí... Entonces es... Es horrible... Es horrible... Es... A las siete entonces... Y tú me dices... Mmm... Pues es que a lo mejor se me complica... Si tú me dices se me complica... A mí ya me estás dando la puerta... A que veas si es a las cinco... A las siete y media... Al cuarto para las nueve... O sea... Y entonces... Y fíjate que hay talleres para lo contrario... Para decir no... Para aprender a decir no... Por ejemplo... Yo no puedo escuchar... Tú no puedes escuchar... Un no... Y yo le digo... Ah no... Ah no... ¿Cómo no? Ah no... Si tiene que ser así... Súper categórico... Y solamente el no... O sea... No puedes decir... Híjole... No... Es que se me complica... Porque entonces... Yo ya veo una... Una salida... O una forma... Para poderte hacer que el no cambie por lo menos... Órale... Interesante... Ah... Mira... Uuuu... Vamos a contar historias... Ahora vamos a contar historias... Ahora vamos a aprender la fogata... Uuuu... Se me hace que ya cerraron y no nos avisaron... Probablemente eso pueda ser cierto... Bueno... Lo que vamos a hacer como cada semana... Es invitarlos a que nos pongan sus comentarios... Por favor... A que visiten a Vasconcelos... Sí... Realmente... Este... Es un amplio lugar... Luego... Se pierde un poco... Muy bonito... Es muy bonito... Como estábamos en el especial... Siempre que cambia la vida... Conocer este lugar... Sí... Definitivamente... Pero es una búsqueda incansable... Por los libros... Bueno... Cuando traes mis propios libros... Me refiero... Yo aquí vengo con mis propios libros... Ah no... Qué chingón... Van a terminar conociendo... Toda la biblioteca... Solo buscando los libros... Es una cosa fantástica... Sí... Entonces... Los invitamos por favor... A que visiten a Vasconcelos... Los invitamos también... A que nos dejen sus comentarios... En la parte de abajo... Acerca de... Pues de lo que quieran... ¿No? Y si se quieren unir... A nuestra palabra maldita... Digannos cuál es su palabra maldita... Es que chingón... Cámara... Adiós...